Y como decía, tenemos el comunicado, que imagino que lo distribuirá el Ministerio, porque COE ha pedido media hora para consultar también, y a partir de ahí, bueno, pues ahí se recogen los tres o cuatro puntos del compromiso que hemos alcanzado en el día de hoy. Piso que adquiere el Ministerio para regular la distribución, que es una de las peticiones que estos señores hacían. Se aprovechará una ley que vaya al Parlamento previsiblemente a últimos de este mes, para presentar una enmienda que modifique lo que ya es ley en estos momentos. Es decir, que no será esta ley, sino será otra. No recuerdo ahora cuál va a ser, pero bueno, para entenderlo, la primera ley que vaya al Parlamento, en torno a finales de marzo creo que es, que nos permita hacer eso, que por otra parte yo digo que a mí no me gusta mucho, pero lo que pasa es que ahora para deshacer un mal no queda más remedio que hacerlo de esta manera, si no habría que hacer una ley nueva, bueno, sería un tignado. Se utilizará esa ley. Lo que pasa es que lo que decía Felipe es que en tanto en cuanto que esto ocurra, como hay una ley vigente y alguien podría hacer uso de ella, como es lógico, pues es lo que podemos decir que entre las partes conviene, pues no utilizar la ley para entendernos, que no impide que alguien individualmente tenga el derecho a hacerlo. Pero esperemos de que esto no ocurra, ¿no? Es decir, puede más que el... Esa es la situación anterior. Habrá los factices que se quiera. Pero si se vuelve a la situación anterior, no hace falta conmigo ya de buenas prácticas. Es durante, durante, el problema es... Durante estos 20 días que quedan del... Durante los 20 días y... Durante los 20 días y durante el tiempo que se tarde los tres meses para la elaboración de la ley de distribución. Pero si solo son 20 días, ¿será una ley que ya esté volviendo incluso del Senado al Congreso? Sí. Está en el Senado. Ahora mismo está en el Senado. Como comprenderéis, nosotros no somos quienes para decir cuál es el vehículo que se va a utilizar, si os contamos el esquema. El esquema es buscar un mecanismo lo más rápidamente posible, una ley que está en discusión en el Senado en estos momentos, para introducir una enmienda que, a su vez, paralice los efectos de la enmienda que se había introducido anteriormente. Bueno, es volver... En términos reales, lo que demandábamos, volver a la casilla de salida y hacer una ley de distribución que regule en unas condiciones de equilibrio la relación entre distribuidores y fabricantes. Y que no ponga en riesgo, que era lo que había surgido con esta enmienda, sin poderse debatir por parte de nadie, que no ponga en riesgo las inversiones o la credibilidad del sector en nuestro país, que era un tema de cierta preocupación. Hay que sentarse... no solo en el sector del automóvil, en varios sectores nos tenemos que sentar con el Ministerio para definir cuáles son las actuaciones que hay que adoptar para afrontar una situación que es complicada. Hay un compromiso dentro del acuerdo social y económico, que es el de constituir una mesa para hablar de política industrial y para hablar de política energética, pero en cualquier caso, y esto es uno de los temas que hemos estado también comentando con el Ministerio, entendemos que hay medidas que se tienen que adoptar de forma sectorial que tienen que concretarse en una discusión pormenorizada, sector a sector, de cuáles son los problemas que tenemos que afrontar. Y evidentemente el automóvil es uno de ellos y tendremos que definir qué medidas se pueden plantear para intentar capear el temporal. Es evidente que el consumo ha caído, va a seguir retraído durante una temporada y el automóvil es un bien de consumo principal y evidentemente tiene o está sufriendo las consecuencias de una crisis que se está prolongando en el tiempo y que está generando que las familias se planteen muy mucho la posibilidad de adquirir bienes de consumo. Por lo tanto, necesitamos adoptar medidas para que hay que hacerlo de forma concreta en el sector, sentándonos con el Ministerio.